En cesar.cdeslapaz.gov.bo, usted podrá descargar la aplicación móvil para su celular, pensando en su comodidad. Dele clic en César en tu móvil. La aplicación quedará instalada en su celular. Una vez instalada, podrá observar en la pantalla principal, Información de establecimientos de salud, Información sobre enfermedades, Servicio de reserva de ficha de cita médica, Servicio de alerta preventiva. En la parte inferior tendrá dos opciones, Acceder a un No Tengo Cuenta. Al hacer clic en No Tengo Cuenta, Aparecerá en la pantalla la información de los establecimientos de salud de todo el departamento y podrá buscar el más cercano a su domicilio. Al hacer clic en el establecimiento, Aparecerá un cuadro donde está la información general del establecimiento de salud. Podrá visualizar los servicios que ofrece y la ubicación geográfica del mismo. En la sección de Sabías, se desplegará una lista de enfermedades y cómo pueden ser prevenibles. Dando clic en la enfermedad, podrá ver de manera detallada las causas, consecuencias y prevención de dicha enfermedad. Si ya es usuario y paciente, debe hacer clic en Acceder e ingresar las credenciales que le asignaron en el centro de salud, su nombre de usuario y contraseña. Para reservar una cita médica, diríjase a la pestaña de citas y en la parte inferior derecha encontrará una pestaña con el símbolo de Más. Se abrirá una ventana donde deberá seleccionar el establecimiento de salud y el servicio que necesite. Haga clic en Buscar horarios disponibles. Se desplegará una lista de los horarios disponibles y deberá seleccionar el de su preferencia. Al instante, aparecerá un mensaje con la información detallada de la cita médica y pedirá su confirmación. Recuerde, una vez confirmada la cita, no podrá cancelarla y deberá estar media hora antes de la hora específica. Podrá recibir alertas preventivas como campañas de vacunación y así evitar contraer enfermedades. Para confirmar la cita programada, deberá abrir la pestaña de citas y observar las citas preprogramadas y dar clic en la cita que desee confirmar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!